Aunque bien dicen que la esperanza es lo último que se pierde, casi podría decirse que los vecinos de Cartago ya no la tienen. Al menos en lo que concierne por terminar el 2023 sin tantas presas para la entrada y salida de la provincia en los cruces de Taras y La Lima. Eso a pesar de que el gobierno firmó un compromiso de que este mes se habilitarían parte de las nuevas obras. Pero todo parece indicar que no. Y lo cierto del caso es que en alguna medida ya parece ser que los conductores hasta cierto punto están acostumbrados. Con paciencia, solo eso queda, paciencia nada más. Esto es de todos los días y hoy no hay carros. Obviamente digamos por esta época de diciembre se complica más el traslado por el tema de todas las presas recurrentes de la época. Sí, aquí la salvaje es que no hay clases, pero como les digo, ahorita ustedes vienen y esto está pelado. Nada, nada, estamos esperando a ver qué. Mucha presa todavía. ¿Se complica siempre el tránsito? Se complica siempre el tránsito, mucho tránsito. Eso no va a pasar prácticamente un año, esta gente va demasiado lerdo. Demasiado, demasiado. Las presas a veces duran una hora, ahora hay media aquí uno pegado. ¿En cierta manera ya se acostumbraron ustedes, digamos, a este tema o...? No, hombre, para nada. Si no se va uno por Cores, tiene que ir a una vuelta por Rancho Redondo. No obstante, este jueves no estaba tan complicada la salida, quizá por un tema de la época y las vacaciones escolares y colegiales. El cruce de Taras, la Lima, en realidad empezó obras en diciembre del 2020 y con cuatro meses de obras detenidas ya va por 34 de ejecución, cuando debía terminar en abril del año pasado. Estos retrasos ya rebasan la paciencia de los representantes de la vieja metrópoli. Pedimos de verdad que se exija a la empresa trabajar obras extras, que trabajen fines de semana, que trabajen en las noches. Me parece que esta obra ya lleva un retraso de alrededor de año y medio de haber sido concluida y no podemos seguir en esta lentitud. Realmente esperamos respuestas. El tormento, además, en materia de tránsito para la gente que tiene que ir a San José y regresar es demasiado. Me parece que falta consideración, falta respeto hacia la población cartaginesa. Justamente, la semana anterior la Cámara de la Construcción elevó una queja ante la baja inversión en infraestructura de nuestro país durante el 2023. Esta mayor inversión en obra privada ha sido acompañada por un preocupante decrecimiento en la inversión en infraestructura pública, inclusive alcanzando los niveles más bajos de inversión en infraestructura pública de los últimos 30 años. Para nuestra Cámara es de gran preocupación estos bajos niveles de inversión en infraestructura pública, ya que a mediano plazo no es sostenible la inversión en infraestructura privada, si no es acompañada de inversión de infraestructura pública. Como puede verse en las imágenes, habilitarse sería lo relacionado con el tramo elevado en el sector de la Lima, porque en realidad lo que concierne a Taras, las obras están aún, como se dice popularmente, muy crudas. Le informó Alfonso Hernández Caz, Noticias Televisión.